Hola, muy buenos días. Soy César Carrillo, alumno del curso CCNA Routing and Switching 2018-2019 que se imparte en Tajamar, y les doy la bienvenida al videotutorial sobre conceptos básicos sobre WAN. En este videotutorial intentaré explicar conceptos claves sobre redes WAN, y además al final del video veremos ejemplos prácticos sobre tecnologías WAN en equipo Cisco, haciendo uso de la herramienta Cisco Packet Tracer. Bien, comencemos. Los apartados que veremos en este video son los siguientes. Concepto de WAN, es decir, ¿qué es una WAN? Propósito de las WAN, veremos, ¿para qué sirve una WAN? Operaciones WAN, aquí veremos la terminología WAN y los dispositivos de una red WAN. Y para finalizar, analizaremos ejemplos prácticos de redes WAN en Cisco Packet Tracer. Concepto de WAN, ¿qué es una WAN? Una red de área extensa, es decir, una WAN, se describe mejor como una red de datos que cubre una distancia geográfica relativamente amplia, a diferencia de una LAN que normalmente se localiza en un área relativamente pequeña, como una oficina, un edificio o un campus pequeño. Una red de área extensa, es una red privada de telecomunicaciones geográficamente distribuida, que interconecta múltiples redes de área local, las LAN. La transmisión de datos es generalmente por los medios de transmisión como es la fibra óptica y satélite. Posee elementos de conmutación de datos como por ejemplo los enrutadores. Propósito de las WAN, es decir, ¿para qué sirve una WAN? ¿Por qué una WAN? Las WAN funcionan más allá del ámbito geográfico de una LAN. Como se muestra en imagen, una WAN se usa para interconectar la LAN de la empresa a las LAN remotas en las sucursales y las ubicaciones de los empleados a distancia. Una WAN es de propiedad de un proveedor de servicio. Para conectarse a sitios remotos, una organización debe pagar una tarifa para usar los servicios de red del proveedor. Los proveedores de servicio WAN incluyen empresas prestadoras de servicio, como una red telefónica, o una empresa de cable o un servicio satelital. Los proveedores de servicio proporcionan enlaces para interconectar los sitios remotos con el fin de transportar datos, voz y vídeo. En cambio las LAN normalmente son de propiedad de la organización y se utilizan para conectar computadoras, periféricos y otros dispositivos locales en un único edificio u otra área geográfica pequeña. Ahora nos preguntamos, ¿son necesarias las WAN? La respuesta es sí. Sin las WAN, las LAN serían una serie de redes aisladas. Las LAN proporcionan velocidad y rentabilidad para la transmisión de datos en áreas geográficas relativamente pequeñas. Sin embargo, a medida que las organizaciones se expanden, las empresas requieren capacidad de comunicación entre sitios geográficamente separados. No se pueden conectar computadoras a través de un país o el mundo, con cables físicos. Por lo tanto, las distintas tecnologías evolucionaron para admitir este requisito de comunicación. Internet se usa cada vez más como una alternativa económica a las WAN empresariales. Operaciones WAN WAN en el modelo OSI Las operaciones WAN se centran principalmente en la capa física, capa 1 del modelo OSI, y en la capa de enlace de datos, capa 2 del modelo OSI. Los protocolos de capa 1 describen la manera de proporcionar conexiones eléctricas, mecánicas, operativas y funcionales a los servicios de un proveedor de servicios de comunicación. Por otro lado, los protocolos de capa 2 definen la forma en la que se encapsulan los datos para la transmisión a una ubicación remota, así como los mecanismos para transferir las tramas resultantes. Se usa una variedad de tecnologías diferentes como el protocolo punto a punto, PPP, Frame Relay y ATM. Algunos de estos protocolos usan el mismo entramado básico o un subconjunto del mecanismo de control de enlace de datos de alto nivel, HDLC. Ahora veremos la terminología común de las redes WAN. Esta figura muestra la terminología que se usa normalmente para describir conexiones WAN. Primero comenzaré con el concepto de bucle local. Es el cable que conecta el DCE con el CO. El CPE. Equipe de las instalaciones del cliente. El CPE consiste en el conjunto de cables internos y dispositivos ubicados en el perímetro empresarial que se conectan a un enlace de una prestadora de servicio. El suscriptor es dueño del CPE o lo alquila al proveedor de servicio. En este contexto, un suscriptor es una empresa que obtiene los servicios WAN de un proveedor de servicio. El DCE. Equipo de comunicación de datos. También llamado equipo de terminación de circuito de datos. El DCE consta de dispositivos que colocan los datos en el bucle local. Principalmente, el DCE proporciona una interfaz para conectar a los suscriptores a un enlace de comunicación en la nube WAN. El DTE. Equipo terminal de datos. Dispositivos del cliente que transmiten los datos desde un equipo host o la red de un cliente para la transmisión a través de la WAN. El DTE se conecta al bucle local a través del DCE. Suele ser un router. Punto de demarcación. Es un punto establecido en un edificio o un complejo para separar el equipo del cliente del equipo del proveedor de servicio. En términos físicos, el punto de demarcación es la caja de conexiones del cableado ubicada en las instalaciones del cliente, que conecta los cables del CPE al bucle local. El bucle local. Es el cable de cobre o fibra propiamente dicho que conecta el CPE al aseo del proveedor de servicio. A veces, el bucle local también se le denomina última milla. El CEO, oficina central. La CEO es la instalación o el edificio del proveedor de servicio local que conecta el CPE a la red del proveedor. Y finalmente, la red interurbana. Consta de líneas de comunicación, switches, routers y otros equipos digitales de largo alcance y de fibra óptica dentro de la red del proveedor de servicios WAN. Bien, ahora describiré los dispositivos WAN básicos o más comunes. Existen muchos tipos de dispositivos que son específicos de los entornos WAN, como por ejemplo Modem de internet por acceso telefónico. Los modem de banda de voz se consideran una tecnología WAN heredada. Un modem de banda de voz convierte, es decir, modula, las señales digitales producidas por una computadora en frecuencias de voz. Estas frecuencias luego se transmiten a través de líneas analógicas de la red de telefonía pública. En el otro lado de la conexión, otro modem convierte nuevamente los sonidos en una señal digital, es decir, los de modula, como entrada para una computadora o una conexión de red. Servidor de acceso Este servidor controla y coordina el modem de internet por acceso telefónico y las comunicaciones de los usuarios de entrada y salida telefónica. Considerada una tecnología antigua, un servidor de acceso puede tener una combinación de interfaces analógicas y digitales y admitir cientos de usuarios simultáneos. Modem de banda ancha Un tipo de modem digital que se utiliza con servicio de internet por DSL o por cable de alta velocidad. Ambos funcionan de manera similar al modem de banda de voz, pero usan mayores velocidades de transmisión y frecuencias de banda ancha. El CSU-DSU Las líneas arrendadas digitales requieren una CSU y una DSU. Una CSU-DSU puede ser un dispositivo separado, como un modem, o puede ser una interfaz en un router. La CSU proporciona terminación de la señal digital y asegura la integridad de la conexión mediante la corrección de errores y el monitoreo de la línea. La DSU convierte las tramas de línea en tramas que la LAN puede interpretar y viceversa. El SW1 Un dispositivo de internetworking de varios puertos utilizado en las redes de los proveedores de servicio. Por lo general, estos dispositivos conmutan el tráfico, como la retransmisión de tramas, friendrelay o ATM, y operan en la capa 2. El router Proporciona internetworking y puertos de interfaz de acceso WAN, que se usan para conectarse a la red del proveedor y de servicio. Estas interfaces pueden ser conexiones seriales, ethernet u otras interfaces WAN. Con algunos tipos de interfaces WAN, se requiere un dispositivo externo, como una DSU-CSU o un modem analógico por cable o DSL, para conectar el router al proveedor del servicio local. Router principal o switch multicapa Router o switch multicapa, que reside en el centro o en el backbone de la WAN. En lugar de en la periferia Para desempeñar esta fusión, el router o switch multicapa debe poder admitir varias interfaces de telecomunicaciones con la mayor velocidad usada en el núcleo de la WAN. También debe poder reenviar paquetes IP a máxima velocidad en todas esas interfaces. El router o switch multicapa también debe admitir los protocolos de routing que se utilizan en el núcleo. Cabe resaltar que la lista anterior no es exhaustiva y pueden ser necesarios otros dispositivos según la tecnología de acceso WAN elegida. Las tecnologías WAN se conmutan por circuitos o por paquetes. El tipo de dispositivo usado depende de la tecnología WAN implementada. Bien, ahora para finalizar, les mostraré unos ejemplos de redes WAN que he desarrollado en Cisco Packet Tracer. Ejemplo número 1 de Red Band Bien, como podemos observar en esta topología, existen dos sucursales. La sucursal de España y la sucursal de Perú. En la sucursal de España, el router de Madrid está conectado por medio de un enlace serial hacia el ISP representado por esta nueva WAN. Y luego el ISP conecta mediante un enlace serial al router de Lima en la sucursal de Perú. Tenemos que observar la importancia de esta configuración en el protocolo FEN-Relay, que es el protocolo WAN que se ha implementado para comunicar estas dos sucursales. De la serial del router de Madrid 0 a la serial del router 1 de Lima. También debemos destacar que el direccionamiento dentro de la sucursal de España es un direccionamiento privado. Y es el mismo que la sucursal de Perú. Ya que la comunicación entre routers se hace por medio de un direccionamiento público. Ahora probaremos la conectividad entre las sucursales. El primero siempre falla. Y como podemos observar es activatorio. Bien, ahora un segundo ejemplo de RET1. Bien, como podemos observar en esta topología tenemos tres sucursales. La sucursal de Madrid, la sucursal de Barcelona y la sucursal de Vigo. Cada sucursal se encuentra en una red distinta. El router de la sucursal de Madrid está conectado por medio de un enlace serial al router de la sucursal de Barcelona. Y este a la vez está conectado por medio de un enlace serial al router de la sucursal de Vigo. El protocolo que se ha implementado para comunicar las sucursales es el protocolo RIP. Y el protocolo WAN que se ha implementado para comunicar, para encapsular la comunicación entre los routers es el protocolo PPP. Vamos a comprobar ahora que los protocolos están implementados. Hacemos un show IP protocol. Y como podemos observar es el protocolo RIP el que está implementado para comunicarse con los otros sucursales. Ahora probaremos el protocolo WAN. Haremos un show interfaces a la serial 000 que es la que se comunica con el otro router. Y como podemos observar aquí la encapsulación es PPP. Ahora verificaremos la comunicación entre las sucursales. Lanzamos un paquete de la sucursal de Madrid a la sucursal de Barcelona. El primero siempre falla. Y como podemos observar es satisfactorio. Hay comunicación entre las sucursales. Bien, hemos finalizado con el video tutorial de conceptos básicos de Redes One. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.